Era tan triste verte bailar con él Mis ojos tristes intentaron esconder Este dolor en mí, que nunca comprendí Si todo lo mandado siempre iba rumbo a ti Estoy pensando en ti y en mí ¿Cuál fue el problema que te hizo así para ti? Eres mi adoración, fuente de inspiración Por todo lo vivido, somos un solo corazón Y detrás de su espalda, se cruzó nuestra mirada Mientras los dos bailaban, yo te hacía el amor Me imaginé en mi cama, hirviendo como el agua Y así creció la llamarada, como un volcán en erupción Era tan triste verte bailar con él Mis ojos tristes intentaron esconder Este dolor en mí, que nunca comprendí Si todo lo mandado siempre iba rumbo a ti Estoy pensando en ti y en mí ¿Cuál fue el problema que te hizo así para ti? Eres mi adoración, fuente de inspiración Por todo lo vivido, somos un solo corazón Y detrás de su espalda, se cruzó nuestra mirada Mientras los dos bailaban, yo te hacía el amor Me imaginé en mi cama, hirviendo como el agua Y así creció la llamarada, como un volcán en erupción Y así creció la llamarada, como un volcán en erupción Y así creció la llamarada, como un volcán en erupción Y así creció la llamarada, como un volcán en erupción Y así creció la llamarada, como un volcán en erupción Y así creció la llamarada, como un volcán en erupción Y así creció la llamarada, como un volcán en erupción Y así creció la llamarada, como un volcán en erupción Y así creció la llamarada, como un volcán en erupción Y así creció la llamarada, como un volcán en erupción Y así creció la llamarada, como un volcán en erupción Y así creció la llamarada, como un volcán en erupción Gracias.